Queremos contarle a los jaratoqueños que estamos visitando las diferentes veredas del municipio llevando servicios de salud. Gracias a las brigadas que fueron contratadas a nuestra S-Hospital Juan Pablo II, gracias a la inversión de los recursos de subsidio a la oferta. Por eso estamos llevando diferentes servicios para mejorar la salud y sobre todo hacer promoción y prevención en nuestras veredas. Hoy desde el sector corregidor, acompañando a nuestra comunidad en esta importante actividad. Con el gerente de nuestra S-Hospital Juan Pablo II. Nos encontramos en la vereda de Clavellinas y estamos ofreciendo toda nuestra oferta de servicios, sacándolo del extramuro, es decir, saliendo del hospital, yendo a la comunidad. La institución está para prestarles todos los servicios de salud, de prevención y promoción y todo lo que es primer nivel. Ofreciendo servicios de medicina general, odontología, citología, vacunación COVID y una campaña de prevención en enfermedades transmitidas por vectores. Darles las gracias de parte de los padres, de familia, de la comunidad, a la doctora Mónica por esta brigada de salud que nos trajo el día de hoy. De verdad que estamos muy contentos. Para nosotros nos dificulta muchas veces ir al pueblo y que la brigada esté en estos momentos en la vereda. De verdad, estamos muy agradecidos. ¡Seguimos trabajando! ¡De verdad, estamos muy agradecidos!